Pues hasta que no entendamos familia que el hígado graso no alcohólico no te lo crea la grasa, que los infartos no te lo crea la grasa saturada, la sana, la saludable, que la diabetes es un conjunto de esta industria alimentaria que nos está cargando de azúcares directos, escondidos y que habrá torrecinado la acumulación, el castigarte durante mucho tiempo, que muchas de las enfermedades están viniendo porque las mismas organizaciones internacionales que deberían de velar por nosotros y aconsejar a estas organizaciones como el cáncer, la diabetes, que se encargan de nuestro sistema de circulación del corazón, hay industrias alimentarias, marcas muy conocidas, muy potentes, que pagan incluso también a escuelas de nutricionistas para que manden dietas a personas incluso que ya están enfermas con los mismos ingredientes procesados o alimentos que les han llevado a esa enfermedad. Entonces, familias, tenemos que despertar, como os digo siempre, del matriz, tenemos que acercarnos a la alimentación nuestra, a las de humanos, eso nos va a prevenir combatir muchísimas enfermedades que están viniendo, creo que cada vez está terminando con la salud, calidad de vida y vida de la gente incluso más joven y luego si complementamos y sumamos todos estos campos de lotros magnéticos de los que hablamos siempre que estamos rodeados de ellos en este siglo, que aguantamos durante todo el día en trabajo, gimnasios y casa de wifi, de torres de telecomunicaciones, luces azules sin parar, destrozando nuestras mitocondrias y con ello nuestro metabolismo, hasta que no despertemos y sepamos filtrar todos estos campos electromagnéticos, luces azules, tomemos el sol, que descansemos con un descanso básico para que se regenere todo nuestro organismo, incluido el sistema inmune, estaremos atrapados en estas dos industrias muy potentes, la alimentaria y la farmacéutica, que quieren que comamos de sus productos para facturar, esto nos lleva a enfermar con todo el entorno artificial que os he dicho y nos hace enfermar y cronificar enfermedades que se podrían evitar sabiendo alimentarse como nos tenemos que alimentar y filtrar todo lo artificial que nos está influyendo en una cosa muy negativa. Así que familias, aprended las cosas básicas, vais a poder ser dueños de vuestro bienestar y prevenir muchísimas enfermedades que, como os digo, están destrozando vidas.